Libro. Invertir en Namibia, Visit Namibia. Autor. Celso Sayes. Namibia. Un país lleno de encantos naturales y con grandes oportunidades de inversión. El potencial turístico de Namibia es inconmensurable. La información que he tenido la oportunidad de publicar en este libro motivará a personas de todo el mundo a descubrir Namibia. Un verdadero santuario de vida silvestre. Área. Namibia cubre 824,292 km2, 318,259 millas cuadradas. Ubicación. Situada en la costa suroeste de África. Namibia limita con Angola y Zambia al norte, Sudáfrica al sur y Botsuana al este. Población. Poco más de 2,3 millones. Capital. Binhuk. Nombre oficial. República de Namibia. Fecha de independencia. 21 de marzo de 1990. Sistema de gobierno. Democracia multipartidista. ¿Por qué invertir en Namibia? Paz, estabilidad y buen gobierno. Infraestructura vial, ferroviaria y aérea de primer mundo. Excelente red de telecomunicaciones. Amplio acceso al mercado intercontinental. Régimen de inversión liberal. Ambiente de trabajo estable. Regímenes de inversión generosos. Burocracia rápida. Eficiente y transparente. Baja inflación. Reservas de divisas estables. Puerto eficiente. De bajo costo y estratégicamente ubicado. Mano de obra joven y capacitable. Buen alojamiento e instalaciones recreativas.